Wendy entrevista a Apio, Calimba involucrado. Y bueno pues ahí todos empiezan y todos atentos, la primera vez que tanto el Team Cielo como el Infierno se unen algunos a pasarla bien. Y bueno pues ahí tenemos a Wendy la conductora del programa, de su podcast y pues hasta sacaron una hojita ahí como que si fuera verdaderamente un programa de televisión, un show y ella lanzándoles preguntas a todos los famosos dentro de la casa. Y bueno pues aquí es donde ya le dice a Apio que pues si tuvo sus queveres, pero todos dirán pero queveres con quién, ahorita lo sabremos. Veamos la cara de Apio de, y esta como lo sabe, que tuvo sus queveres con Calimba, ok. ¿Ustedes creían que Apio y Calimba tuvieron algo? Déjenmelo acá abajito en los comentarios. Y bueno pues ahí pues la cara de Apio, ¿no? De sorprendido más que todo, esperando a ver qué va a responder porque obviamente son famosos ellos y están involucrando a otros famosos que pues ya saben los medios, ¿no? No, a ver, Calimba y yo somos muy buenos compañeros. Y bueno pues ahí es donde dice que Calimba y Apio son solo buenos compañeros de trabajo, nada más. Y si él quiere revelar algo pues será después porque me imagino que no va a revelar nada que lo comprometa a él y que comprometa a Calimba en la casa de los famosos en un 24-7. Y bueno pues dice, siempre dicen lo mismo, ¿no? De solo somos amigos, pero pues quién sabe, quién sabe. Y bueno pues ahí estamos con Wendy que pues está ahí entrevistando y pasándola bien con sus compañeros a excepción de algunos, Ferca, Jorge, creo que Raquel y Sofía no estaban ahí. Y bueno pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se divierten ellos en la casa de los famosos y con Wendy la protagonista? Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook como UC22Oficial y activa las campanitas de notificaciones para recibir todos nuestros videos acá en YouTube. Hasta pronto.